Buenos días chicos y chicas, como hemos prometido antes y hemos comentado, vamos a grabar una serie de vídeos de entrenamiento funcional para que durante este periodo de tiempo, en el cual el caso está operando y no tenemos el material actual que estamos acostumbrados a usar para nuestro entrenamiento y nuestras preparaciones, vamos a grabar una serie de vídeos donde podéis sacar el partido a nuestro entrenamiento. Seguid con vuestras preparaciones, porque serán para todos los niveles y para todo tipo de ejercicios, entre los chicos como chicas. Estos vídeos, como he comentado, los vamos a grabar tanto antes, que es el campeón de la campaña de bikini, y ella va a ser la que nos va a ir a mostrar los diferentes tipos de entrenamiento y nos va a explicar un poquito en qué van a conseguir. ¿Qué vamos a hacer y qué es lo que vamos a intentar transmitir a todos los chicos y chicas que no tienen gimnasio totalmente. Pues lo primero de todo es que si se quiere, si puede, no se trata de dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino de buscar la mejor manera de adaptarnos a la situación que podamos tener, a los materiales que podamos tener en casa. Vamos a trabajar circuitos, desde circuitos sin material, hasta circuitos por muy poquito material, donde podéis utilizar si tenéis una gomita, una esterilla, si tenéis una especie en casa, más guardantes montables, algún escalón que podáis tener en vuestra terraza, todo sirve. Y si uno quiere, puede seguir haciendo su vida tal cual, a pesar de la situación que estamos teniendo y desde aquí vamos a intentar ayudaros con estos entrenamientos, que yo los he llevado haciendo un tiempo para mi preparación. Me han venido muy bien y estoy segura de que los van a gustar. Muy bien, pues comenzamos con los minutos. Muy bien, pues comenzamos con los minutos. Gracias.